Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos de nuevo otro nuevo SBC y esta vez la primera vez que vemos este SBC nunca antes visto que es Player Pick de 5 elecciones de Metamorfos Héroes, ojo eh, Metamorfos Héroes y Capitanes Héroes es decir que es un Player Pick bastante potente, recordemos que hay mucha moralla dentro pero oye, como un Player Pick novedoso está bien, nos mezclan los Capitanes Héroes, eso sí, nos lo mezclan pero bueno, confiemos en que vamos a sacar algo bueno y se puede hacer dos veces, es decir que se puede repetir cuidado con eso, entonces para los que se hayan hecho el Player Pick más 94 y se hayan quedado con ganas de más Casino SBC es Casino, pues aquí tenemos este Player Pick, recordad chicos que me ayudáis un montón si dejáis un me gusta en este vídeo así que si podéis hacerlo en dos segunditos estaré muy agradecido y ayudáis a que yo siga creando aquí contenido trayéndose este tipo de SBCs siempre que van saliendo, así que vamos a ir con el vídeo chicos Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos, estás de suerte porque en IGVALTA hay un 30% de descuento y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial Entonces pues bueno, empezamos con el primer SBC, no piden IFS, no piden TOTS, aunque a estas alturas da igual porque salen en sobres y prácticamente con el crafteo está chupado, ¿no? Sacar TOTS y esas cosas Bueno, depende también de la suerte que se tenga Pero bueno, medio 88, 86, a lo mejor habría puesto medio 87, no 88 porque 88 hay que sacrificar muchas medias Yo tengo que sacrificar aquí un TOTS 94, un TOTS 91, un ICONO 94 Sí, me tocó en el player pick de ICONO, pero es que no lo voy a utilizar Ya tengo a Valverde, no quiero a Cafu 94, lo siento Ya se ha quedado muy atrás con las cartas que tenemos a día de hoy El player pick de ICONO brasileño yo me lo he hecho para sacar a Peleo o a Ronaldo Nazario porque el resto ya se han quedado cartas muy atrás, es lo que hay Entonces, bueno, pues entregaríamos esto, ¿vale? Entregaríamos esto Tenemos un montón de sobres todavía para abrir, a ver si sacamos alguna media o algo Y tenemos player pick decisión, aquí podemos decidir cuál va a ser el próximo SBC Bueno, la votación cuáles van a ser los dos próximos SBCs de FUTI Así que vamos a ver lo que tenemos Y los dos ganadores pueden ser de 5 y 5, a ver Ni un delantero prácticamente Zapata 5 y 5 Tiene un body type un poco y rasgos muy Va a ser 5 y 5, pero nada No va a ser una cartaza que digamos, buah Y recordemos que Zapata es un poquillo tronco, ¿no? Aunque le ponga mucha agilidad y equilibrio, body type Varela 5 y 5 puede estar interesante Como MC Super Tocho Y Luis Alberto depende de las estas Recordemos que van a tener estas muy chetadas Pero fijaros muy bien en los rasgos Luis Alberto como 5 y 5 puede estar interesante MC o 5 y 5 Y Varela 5 y 5 puede estar también muy interesante Porque recordemos que Varela, cartas especiales Tuvo un IF, SIF, TIFF, Headliner Y era una carta muy usada Así que yo voy a votar por Varela 84 Y me lo guardo Y el delantero podrían haberse esforzado más en meter otra cosa No a Zapata Mira que hay delanteros que meter Un Mertens, por ejemplo, 5 y 5 podrían haber metido Pero Zapata es como... Bueno, yo lo siento por la gente de Colombia que me sigue Pero es que cero hype me transmite Zapata Así que nada, vamos a abrir un par de sobres Para conseguir alguna media así extra Para el sobrecito de Player Pick Metamorfo Héroes Siempre y cuando sea carta especial Y no sean cartas de oro de mierda Como están tocando todo el rato Que es dale y dale y dale Que cartas de oro de mierda Así que a ver si nos sale alguna cartita especial Así en plan un caminante 94 Así para el vídeo Y yo creo que... A ver, si abrimos esto lo tenemos Si abrimos esto lo tenemos Pero bueno, vamos a intentar abrir un 5 más 75 A ver si tenemos un poco de suerte Y si no ya del tirón me abro el Dima 85 Y así relleno el SBC de 86 y listo Mira, aquí tenemos IF especial Y tenemos a Harry Kane Bueno, nos sirve este Harry Kane de 92 Nos sirve Media muy alta Y luego aquí tenemos a Carver Lewin Que bueno, pues lo mandamos para arriba Es buen momento para vender los brillantes Si no vais a hacer los SBCs Porque están a 1500 monedas cada uno Así que dato a tener en cuenta Y bueno, vamos a abrir un par de electroespeciales de estos Que siempre salen paneles más o menos Bueno, por hablar macho Por hablar Es que para qué hablo tío Para qué hablo Ni siquiera panel en este sobre Lo peor posible me ha tocado Madre mía Pues cuando os toquen repetidos Chicos Lo recomendable Vale Hombre, por uno no pasa nada Pero lo recomendable es reciclarlos En un Player Pigma 82 Ahí sí aseguráis un panel Pero en el resto Pues ya es complicado Vamos a abrir otro Hombre, raro sería Que no fuera un caminante esto Raro sería Vaya Pues sí Es raro En plenos futis Que me toque Bueno, ya wasfa 84 Lo podemos meter el A86 Pero el caso es sacar más caminantes ¿No? Vale, entonces Aquí por ejemplo Esto lo mandamos para arriba Y esto lo iré vendiendo Entonces si tengo ya Mira Uno Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Entonces esto Lo que vamos a hacer con esto Es hacernos un Player Pig Nos vamos a hacer un Player Pig Y con eso nos abriremos el Con lo que nos toque con el Player Pig Nos abriremos el Héroe Metamorfo Y todo eso Héroe Metamorfo Capitán Metamorfo La idea es sacar un Un Guinola Un peso pesado Porque llevamos y sacar un peso pesado Una buena temporada Vale, entonces aquí simplemente Sería meter Seis brillantes No importa cuáles sean Y aquí El resto Cinco comunes Que simplemente meter así Y ya está Sencillo, ¿no? Yo creo que es sencillo de entender Y ahora pues simplemente Es ir colocando Para tener la química Abrimos este Player Pig Y con eso ya vamos a abrirnos El SBC este Del Player Pig A ver Mira, me da 89 Nos sirve Y con eso pues ya Nos vamos a rellenar El SBC de Eeeh 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 O menos Pues aquí lo tenemos Así que Vamos Al lío Vamos a ver Que sacamos Por aquí Entregamos esto Ahí lo tenemos Pack de jugadores Oro Prime Bueno No sale la imagen Por desgracia Pero tenemos 5 elecciones Eeeh 5 elecciones Van a meternos Muchos capitanes Metamorfos Eeeh Digo Capitanes Héroes No nos van a meter Muchos héroes Metamorfos Como sea Todo eres Metamorfos Cuidado Pero no creo No creo Bueno Que podemos destacar Este Ferran Torres Que han metido 130.000 monedas Es que veis a Ferran Torres Que tiene 5 de esquís 4 de pierna mala Eeeh Muy buenas estadísticas Que rollo Felipe Anderson Vale Es un rollo Felipe Anderson Pero Oye Carta interesante Y luego ves Lo que nos piden Para SBCs Como los héroes Metamorfos Y luego veis Lo que toca Que eso es lo peor Lo que toca Y me estoy haciendo Este SBC Y está siendo muy criticado Me cago en la puta Mmm Me cago en la puta Eeeh Vale Mmm Creo que no tenía Que haberme hecho Este SBC Creo que no tenía Que haberme hecho Este SBC Bueno Vamos a darle Eeeh Con la imagen Pues le damos Le damos Le damos De 5 elecciones Uff Se ven las 5 eh Ojo Vale No tenemos ninguno Son todo metamorfos Los 5 son metamorfos Los 5 son metamorfos Chicos Ya hay que tener mala suerte Para no sacar algo aquí Si los 5 son metamorfos A ver No sé No tengo ni idea A ver el tiro Que tiros de mierda Tienen todos Tío He sacado 5 metamorfos Y me han tocado Prácticamente Los peores Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Menos mal que está El Cole Pero me cago en su puta madre Si ni así Puedo sacar un guinola Una vez de pele Yo ya no sé que hacer Si ni así Puedo sacar un guinola Yo ya No puedo hacer más Si ni así Sacando 5 metamorfos En este player pick Yo no puedo hacer lo mejor O sea Lo he hecho lo mejor posible No se puede hacer mejor esto O sea Si ni así Es posible sacar Ni una Bidipel Esta mierda La he visto 20.000 veces En los player picks Incluido el Cole Lo siento por el Cole Pero es que Esto lo he visto 20.000 veces En los player picks normales Me voy a coger al Cole Evidentemente Pero vamos Que Al menos Pues vale esos 200.000 Bueno Ya vale menos que el SBC Para empezar Pero bueno Al menos No, no Es imposible Sacar a guinola chicos Es imposible Es lo que hay Me hacía ilusión sacarlo Pero es que es imposible Buena suerte con los vuestros Pero es que es imposible